Finalmente lo logré, estoy en la ciudad de Nueva York. Aunque la verdad, Belice me hace falta, pero estoy lista para encontrar mi voz aquí. Conocí a alguien con quien me ha hecho sentir algo que nunca había sentido. Creo que me estoy enamorando. Tengo una muy buena amiga y hasta he conocido gente muy interesante. Los retos de esta ciudad me preparan para enfrentarme a lo que sea. Esta es mi historia.